¡Penales! Sí, mano, penal. Penal, Maraca, Murillo, penal para Nacional. Y fuera esto, Amarilla para Muñoz, que le hizo completica. Concedo el córner, fabrica el penal y se va a Amarilla. Protagonista Gustavo Murillo en los primeros minutos del partido ha estado atento a pitar cualquier roce. Y pobre de Sherman Cárdenas, de zurda, y la pelota viene cayendo al área. Allí aparece un jugador sin tiene la valor. Alejada de su humanidad, niños, pero para mí.